Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesievida.lifechurchyuta.com Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesievidayuta.com en el link ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Estamos en esta serie que he titulado Tú eres diferente, haz la diferencia. Y la idea es que a través de esta serie podamos entender lo importante que es marcar la diferencia en nuestras vidas como cristianos. Y la palabra de Dios nos presenta muchísimos ejemplos y nos hemos basado en la vida de Daniel y en el libro de Daniel para poder de alguna u otra manera tomar esta idea. Y es importante porque la Biblia nos lo presenta y lo veíamos la semana pasada y este va a ser el versículo estándar de esta serie. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice La palabra de Dios de alguna u otra manera nos anima a que podamos marcar esa diferencia. Les mencionaba la semana pasada que en este versículo, las versiones en inglés, lo plantea como que somos alienígenas. No pertenecemos a este lugar y por ende tenemos que marcar esa diferencia. Tiene que hacerse la pregunta constante, ¿mi familia ve una diferencia en mí? ¿Mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo ven una diferencia en mí? Esa es una pregunta que tenemos que tener constantes. Ahora, en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, que la vida va súper bien. Podemos encontrarnos en situaciones donde la verdad nos sentimos tremendamente bendecidos. Nuestra salud es lo mejor, nuestro ánimo está súper bien. Nuestro matrimonio, wow. Estamos en las nubes, te amo, mi amor. Y hasta hablamos como frangés. Oh, mi amor. Cuánto te amo. Si es para mí, por favor, dígale que estoy predicando. Ahora, como les decía, quizás en la escuela, en la universidad, todo está yendo bien. Tienes 1.200 seguidores en Twitter. Oh, my gosh. ¿O tienes 500? Yo tengo como 30. Así que mi vida en Twitter es malísima. Ahora, cualquiera sea la situación, es genial poder experimentar esta sensación de, wow, todo está bien. Todo va viento en popa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si de alguna u otra manera las cosas comienzan a cambiar. En un libro que leías algunas semanas atrás de Andy Stanley, así se llama este predicador, contaba la historia de una secretaria en su iglesia. Y la historia se refería a que esta secretaria era una persona que era tremendamente querida por todo el mundo, por la manera en como ella era. Y todo el mundo la reconocía porque cada vez que la gente venía a la oficina de la iglesia, ella la recibía con una tremenda sonrisa, siempre tenía una palabra cordial para dar a la gente. De hecho, los niños que venían muchas veces en actividades durante la semana a la iglesia, siempre la reconocían porque de alguna u otra manera ella era una persona con una personalidad tremendamente amorosa, cálida, y que de alguna u otra manera hacía una diferencia. Un día, esta persona, esta mujer cambió, ya no sonreía, ya no era amigable, ya no era de alguna u otra manera buena con las personas. De hecho, estaba siempre con el seño fruncido, seria. Y un día un niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué le pasa a Miss Jones? Porque ella ya no sonríe, ya no nos saluda. Y la mamá le preguntó al hijo, ¿cuál es el problema? Es que ella ya no es la misma, es distinta. Cuando el pastor tuvo que lidiar con ella por esta situación, por su carácter, porque de verdad estaba afectando a la iglesia, ella respondió que habían despedido a su esposo en un trabajo en el cual él había estado por 30 años. Y estaban esperando a que se jubilara porque habían guardado dinero para poder viajar por distintos lugares y disfrutar de la vida. Pero ahora, por causa del despido de su esposo, él, ya teniendo una edad más avanzada, le estaba haciendo muy difícil conseguir trabajo. De hecho, no podía conseguir trabajo. Y lamentablemente estaban usando el dinero que ellos habían ahorrado para poder viajar y para poder salir por mucho tiempo, para poder sobrevivir en este tiempo. Y la vida se estaba haciendo difícil. Creo que esta historia, de alguna u otra manera, refleja una situación que particularmente muchos de nosotros atravesamos. Generalmente, cuando nos encontramos en las aguas calmas, todo va bien, vamos a la iglesia, somos parte de las distintas actividades, pero cuando la tormenta comienza en nuestra vida, es donde realmente se ve cuán diferentes somos. Y de alguna u otra manera, hay algo que cambia en nosotros, cambia nuestra actitud, cambia nuestra sonrisa, ya no somos más amigables, ya no somos amables como lo éramos antes cuando todo está bien. ¿Por qué? Porque el estrés nos mantiene tremendamente inquietos. De alguna u otra manera, tratamos de hacer exactamente con Dios lo que muchos hijos, cuando son niños, hacen. No sé si le ha pasado o le pasó con su pequeño cuando usted le decía que no a algo y el niño, ¿qué es lo que hacía? Reaccionaba con un berrinche. Reaccionaba con un enojo y comenzaba a bataliar y comenzaba... ¿Por qué? Porque quería conseguir que usted cambiara de actitud. De la misma manera, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando vemos que de alguna u otra manera las circunstancias no están yendo como nosotros queremos, hacemos exactamente lo mismo. Ahora, el problema es que pensamos que Dios no nos quiere ayudar. Pensamos que Dios no está interesado en nosotros. Caemos en el juego de Satanás donde le permitimos que contamine nuestro corazón. Por eso, he titulado este sermón Diferentes en diferentes situaciones. Y es que, esta es la idea de esta serie, que podamos entender que somos diferentes. Ahora, obviamente es un juego de palabras, porque quiero que entiendan en esta idea y en esta serie de que somos, podemos ser diferentes cuando las circunstancias son diferentes a como iban yendo. Quizás la situación iba súper bien, pero en este minuto la situación no está yendo bien, no está yendo como yo quiero que vaya. Es diferente. Entonces, tengo que aprender a ser diferente. El mundo actúa desesperadamente, el mundo es el que de alguna u otra manera no tiene esperanza en medio de situaciones difíciles, pero nosotros somos diferentes y por lo mismo tenemos que actuar de manera diferente. Juan capítulo 16, versículo 33, dice, Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Jesús es claro en hacernos ver que de alguna u otra manera vamos a vivir en este mundo con aflicciones. Jesús nunca promete, vengan a mí y se le acabarán los problemas. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Vamos a atravesar por pruebas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es cómo nuestra fe actúa aferrándonos de Cristo en medio de las circunstancias difíciles. Y por eso Jesús le plantea esto a sus discípulos. Tienen que entender que la vida va a ser difícil. Ahora, esta es una pequeña idea, pero que en el fondo encierra un poderoso concepto. Por lo menos tenemos que aprender a vivir una vida diferente en medio de situaciones que sean diferentes. ¿El problema sabe cuál es? Es que nosotros queremos que siempre sea verano. Hay distintas estaciones en nuestra vida. Van a haber situaciones donde todo va bien. Van a haber situaciones donde la vida se comienza a poner difícil. Van a haber situaciones donde de alguna u otra manera voy a estar cansado. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos que siempre sea verano. Queremos que siempre en nuestra vida la cosa vaya bien. Y le insisto, ese no es un mensaje que Cristo ofrece en su palabra. La pregunta que quiero que podamos responder hoy con la ayuda del Espíritu Santo es esta. ¿Qué podemos hacer para aprender a ser diferentes en situaciones diferentes? ¿Qué es lo que podemos hacer? Estamos viendo la vida de Daniel y cómo él, a través de distintas circunstancias, logró marcar la diferencia. Ahora, hay una historia bien particular en el capítulo 2 que quiero compartir con ustedes. Y esto es lo que dice Daniel, capítulo 2, versículos del 1 al 6 y luego nos vamos a saltar del 10 al 13. Una noche, durante el segundo año de su reinado, Naucodonosor, tuvo dos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. ¿Le ha pasado eso? Quizás comió unos burritos o algo muy picante y no pudo dormir. Bien, entonces, tuvo dos sueños que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante él, les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo, Que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros les diremos lo que significa. Hasta ahí todo va bien. Pero mira el versículo 5. Pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, pónganme atención. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Los astrólogos, el versículo 10. Los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Miren lo que dice el versículo 11. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, pueden contar al rey sus sueños. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Todo iba bien. La semana pasada terminamos con esta idea de que Daniel logra pasar el primer obstáculo donde ellos le dicen, nosotros no queremos comer esa comida del rey y porque él se levanta en fe y logra mostrar que Dios lo respaldaba. Todo quedó bien. Ellos podían comer las comidas que ellos querían comer. Todo va bien. Pero de pronto sucede algo y la circunstancia, la situación cambia completamente. Y ahora sus vidas están en peligro. ¿Cómo actuaron? A través de esta historia vamos a responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer para aprender a enfrentar situaciones diferentes? Entonces, si usted está tomando nota, quiero que anote lo siguiente. Podemos ser diferentes cuando actuamos diferente. Podemos ser diferentes cuando actuamos diferentes. Miren lo que dice el capítulo 2 y el versículo 14. Cuando Ariok, comandante de la guardia real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación. ¿Cómo? Se me fueron los hermanos. Ahí está, mire. Llegó a matarlos, Daniel manejó la situación. ¿Cómo? Con sabiduría. Igualito a nosotros. Amén. Entonces, Ariok le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces, Daniel regresó a casa y con todos sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Vimos delante cómo los magos y sabios del rey reaccionaron anteriormente. Ellos se desesperaron. No, no, no. Rey, esto es imposible. Lo que tú nos estás pidiendo no es posible. Nunca nadie ha pedido algo como esto. En términos generales, lo que los magos, sabios y astrólogos le estaban diciendo es que lo que tú nos estás pidiendo es ridículo, es tonto. Por eso no sea tonto, por favor. Ahora, algo que me llama la atención es la actitud del rey. El rey estaba tan desconcertado con este sueño y su mandato era tan fuerte que él realmente iba a matar a esta gente. Y lo vemos en el verso 12 anteriormente cuando lo leíamos. ¿Cómo? Cuando él escucha lo que estos hombres le dicen, él los mata. Algo que tenemos que entender es que en estos tiempos los reyes y las autoridades hacían muchas cosas que suenan de alguna u otra manera como barbarismo, como tremendamente malas. ¿Cómo fue posible? Si lo que realmente le estaba pidiendo era imposible, ¿por qué los tenía que matar? Pero es que él realmente tenía el poder para hacer lo que él quería. Muchos reyes y emperadores se consideraban a sí mismos dioses. Entonces ellos tenían el poder para hacer lo que quisieran. La gente no podía llegar y entrar y decir, hey rey, ¿cómo está? No, no, no. Su vida podía peligrar. Y cuando el rey estaba diciendo que los iba a matar realmente, los iba a matar. Pero aquí vemos a Daniel, que nuevamente estuvo de manera completamente distinta. El verso 14 dice que Daniel manejó la situación, ¿cómo? Con sabiduría. Él actuó con sabiduría. En medio de una circunstancia difícil, él actuó de manera distinta. Él actuó con sabiduría. Manejó la situación con sabiduría, con calma. Y hace algo que de alguna u otra manera tenemos que entender. A veces alguien no hace algo y ¿qué es lo que primero reaccionamos? Ah, no le hablo más. Corto relaciones. ¿Esa es la manera que tenemos de manejar situaciones en nuestra vida? ¿Eso es lo que hemos aprendido? No sé si usted sabe, pero en mi país, en Chile, hay temblores y terremotos de manera constante. De hecho, Chile y Japón son los países que tienen más temblores y terremotos en la historia. Y los dos más grandes terremotos que han existido en la historia, que se han registrado en la historia, han sido en Chile y en Japón. Ahora, en Chile, estamos tan acostumbrados a los temblores que lo que nosotros llamamos temblor en Chile, aquí lo llamarían terremoto. ¿Ya? ¿De verdad? Así es mi país, porque toda la semana hay un temblor. Toda la semana. Usted está ahí. ¿Qué le pusiste al té? Ahora, la clave en esto, y algo que usted tiene que entender es que algo que va a marcar la diferencia entre... Perdón, algo que usted tiene que entender en un terremoto es que un terremoto o un temblor fuerte... Es que no me gusta llamar terremoto, porque a mí el terremoto es que se empiezan a caer en las murallas. Pero un temblor fuerte, fuerte, a mí estoy hablando de grado 5 o 6, Una de las cosas que van a pasar es que, aparte de que se le mueva el piso, es que produce un sonido súper fuerte. ¿Ok? Por eso da miedo. No solamente porque la casa se está moviendo, sino que tiene que entender que la Tierra está generando un sonido. De hecho, para el último gran terremoto que hubo en el año 2009... Perdón, 2010, en febrero, Toda mi familia me comentaba cosas de que lo más terrible del terremoto era el sonido. La gente pensaba realmente que la Tierra se iba a abrir. En Concepción, donde fue el epicentro, gente salió para afuera arrancando y decían, ¿qué pasó? La Tierra... ¡Salió! ¡Se abrió la Tierra! ¡Señor, perdóname! Y salieron todos los arrepentidos. ¡Ah, Señor! ¡Por mi culpa! Gente, por eso no sea tonto, ¿ya? Ahora, la clave para enfrentar un terremoto está en la actitud. Es una manera que usted tiene que actuar. ¿Por qué una persona que sabe manejarse en un temblor, en un terremoto, va a actuar de manera sabia? ¿Ok? Y mi hermana, por ejemplo... Un saludo para mi hermana que nos está viendo, que siempre nos ve a través de la señal internacional. No, pero mi hermana es de las personas que empieza a temblar y... ¡Ah! No sabe qué hacer. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que...? El problema es que con esas personas, aún a nosotros que estamos en calma... ¡Nos ponen nerviosos! ¡De verdad! Es como ya, tranquila, tranquila, ¡tranquila, mujer! ¡Cálmate! Ahora, me pasó hace un tiempo atrás que fui a Chile. Aquí no tiembla nunca. Aquí no pasa nada, de verdad. Y fui a Chile hace un tiempo atrás. Había habido un temblor fuerte algunas semanas antes en el norte. Y estoy en la casa de un amigo y de pronto empiezo a temblar y me dieron... ¿Qué está pasando? O sea, había perdido la costumbre. De verdad, da miedo. Y la diferencia está en la actitud, en la manera en como yo enfrento la situación. Y esto es algo tremendamente importante que debemos aprender. Y es el hecho de que la manera en que actuamos frente a situaciones es la que marca la diferencia. La manera en como actuamos en situaciones difíciles, complejas, es la manera en que yo le doy un testimonio al mundo de quien vive en mí. Podemos usar estas circunstancias, estos temblores en nuestra vida, estos terremotos en nuestra familia, para dar testimonio de quien es Cristo. El apóstol Pablo dijo de manera magistral, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o de dominio propio, de control. Marcamos la diferencia en situaciones diferentes de la manera en como actuamos. Si actuamos de manera distinta como el mundo actúa, podemos ser de testimonio y tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos da la sabiduría, que nos da el poder, que nos da la gracia para poder actuar diferentes en situaciones diferentes. Por eso Pablo puede decir, he aprendido a vivir en cualquier situación. No importaba la situación en que él se encontrara, él había aprendido a vivir en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba con él. Actuaba diferente en situaciones diferentes. No podemos decir que somos diferentes, y ponga atención a lo que le estoy diciendo aquí. No podemos decir que somos diferentes en Cristo si no somos capaces de actuar de manera diferente en situaciones diferentes o en situaciones difíciles. En segundo lugar, si está tomando nota, podemos ser diferentes cuando sabemos quién nos hace diferentes. Continuamos con Daniel, el capítulo 2, versículo 19. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al cielo. Versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Ariok, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios babilónicos. Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Versículo 27 en adelante. Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Mira la manera en cómo empieza. No hay una persona que pueda revelarle. Es como, si hubiera sido el rey, hubiera dicho, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pero continúa diciendo, pero hay un dios en el cielo quien revela los secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Esto es algo increíble que está pasando en la vida de Daniel. Estos versículos nos muestran la humildad que tiene este hombre. Él podría haber llegado simplemente contando el sueño y dando el misterio. Pero él lo primero que hace cuando llega enfrente al rey es que él honra a su dios. Esto no puede pasar por cosa humana. Esto pasa por algo divino. Y mi dios ha dado revelación. Fue mi dios que le dio un sueño y fue mi dios que le va a dar la interpretación del sueño. Daniel sabía quién lo hacía diferente. Él oró a Dios. Hizo conforme a lo que Dios tenía preparado para él y Dios actuó en base a la petición de este hombre. Dios era quien estaba mostrando el futuro. Dios era quien estaba dando la interpretación. Me gusta lo que dice el versículo 27. No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Trate de pensar desde la perspectiva personal. Quizás estás como el rey buscando una respuesta a alguna situación. Hoy día quiero decirle lo siguiente. No hay nadie que pueda darte una respuesta más que Dios. La respuesta para tu problema se llama Jesucristo. Jesucristo. Él tiene las respuestas para tu vida. Y si no le entregas tu vida a Él, estarás constantemente en una búsqueda. Pero por sobre todo me interesa que usted entienda que no son nuestras cualidades, que no son mis capacidades las que me hacen especial o distinto. No es que, wow, mira el sermón que preparó. Hermano, creo que entienda que si hay algo de bueno en esto, es por una gracia que viene del cielo. Es porque Dios de alguna u otra manera quiere hablarle a su vida. No tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Y es exactamente lo mismo con usted. Muchas personas hoy en día me dicen a mí como pastor, pastor, yo no puedo ir y hablarle a la gente porque no sé lo que voy a decir. Me da miedo, me da vergüenza. Y lo único que estamos haciendo es tomar a nuestro odio y decirle, tú no me puedes usar a mí. Y quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Dios puede usarte a ti tal cual como me usa a mí. Y yo siempre me comparo con el burro. Si Dios usó al burro para hablarle al profeta, me puede usar a mí. Y si Dios me puede usar a mí, adivine qué, lo puede usar a usted. Tenemos que entender es que a través de Dios, a través de Cristo, es donde nuestras fuerzas provienen. Y esto es lo que dice Filipenses 4.13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No importa la circunstancia en que me encuentre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que nos hace diferentes. Es quien está en ti el que te hace distinto. Y por lo mismo tenemos que darle la gloria a Él. Es por Jesús y nadie más. Por último, cuando actuamos diferente, obtenemos resultados diferentes. Versículo 46 en adelante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Y mandó al pueblo que ofrecera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios. Porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Masach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia. Mientras Daniel permaneció en la corte del rey. No solo Dios bendiza a Daniel mostrando lo que el sueño significa, sino que además Dios abre una puerta para bendecir la vida de Daniel. Y esto es algo que es súper importante de entender. Es algo que Dios de alguna u otra manera podría haber hecho y todo podría haber seguido igual. Pero Dios está bendiciendo aún más la fe de este hombre. Dios puede hacer mucho más. Dios, de alguna u otra manera, perdón, Daniel entendía que si él se firmaba en fe, Dios lo iba a respaldar. Y es lo que está pasando aquí. No solamente lo respaldó, lo respaldó, perdón, dándole el sueño, sino que además lo bendijo de una manera increíble. Lo vimos la semana pasada, cómo este hombre se levanta en fe, enfrenta una situación en un lugar distinto, en una situación distinta, enfrentado a un problema distinto. Y él es capaz de alguna u otra manera de actuar en fe y decir no. Y por causa de eso Dios lo respalda. Y nuevamente nos lo presenta aquí. Este hombre actúa en fe, de alguna u otra manera es capaz de actuar de una manera completamente distinta. Dios le revela el sueño. Y hay algo bien particular que me llama la atención, no sé si se fijó en los versículos anteriores, cuando él le pidió a sus amigos que oraran por él. ¿Cómo uno es capaz de actuar en equipo, en hermandad? Por eso es necesario que usted sea parte de esto. Por eso es necesario que usted venga. De esta manera nos podemos animar, nos podemos fortalecer en minutos y circunstancias difíciles. Pero por sobre todas las cosas, si hay algo que me llama la atención de la vida de Daniel, es que él estaba convencido de algo. Para Dios no hay nada imposible. En este viaje misionero que hicimos a Tucson, Arizona, el video que veían, algunos me preguntaron por qué no estaba en el video. Es que para que usted tenga esas tomas increíbles que están en ese video, tiene que haber un maestro. Yo tengo que dejarme usar por el Señor. Entonces, estábamos en este viaje y la verdad es que en mi corazón siempre está esta oración. Señor, úsame. No importa la circunstancia, úsame. La primera noche tuvimos un devocional y la verdad es que yo quise ser tremendamente estratégico en mis comentarios, en las cosas que hablaba y que decía. Y Dios permitió que se abriese una instancia para que personas pudieran hablar. Y dentro de ellos había un joven que es relativamente nuevo en la iglesia americana, que había venido al viaje y que él estaba pasando por una circunstancia tremendamente difícil. Él pudo compartir la situación, habló de lo que estaba pasando, oramos por él. Fue un tiempo bien lindo en el Señor, pero una de las cosas que pasó es que la tercera noche busqué una instancia para poder hablar con él y confrontarlo con ciertas situaciones, con ciertas decisiones, animarlo, orar por él. Y la verdad es que Dios comenzó a hacer algo en su vida, pero hubo algo que me llamó la atención porque yo le dije, tienes que pedirle a Dios. Pídele a Dios que te ayude en medio de esta situación. Entonces, él me dijo algo bien interesante. Él me dice estas palabras. Yo aprendí que le debía pedir a Dios que se hiciera su voluntad. No le puedo estar pidiendo cosas específicas. Entonces, yo le dije, sí, eso es importante. Es importante que tú tengas un corazón abierto para que la voluntad de Dios se haga. Pero eso no quiere decir que yo puedo ser específico en mi oración. Eso no quiere decir que yo no pueda pedirle a Dios en particular y que ruegue por situaciones concretas. De alguna u otra manera, lo único que puedo perder en esto es que Dios no me responda. O lo único que puedo perder en esto es que Dios me diga, no es tiempo. O lo único que puedo perder en esto es que Dios me diga, no. Pero también me puede decir que sí. Su respuesta puede venir. Entonces, le dije, pide. Pide. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios quiere mostrarse en tu vida. No hay nada imposible para Dios. Y cuando dejo que Él actúe en medio de mi situación, no importa cuán loca, cuán difícil, cuán fuera de lo común pueda ser, quiero animarle a que confíes en Dios en medio de cualquier situación. Porque cuando confiamos en Dios, en situaciones que son distintas, en situaciones que quizás son fuera de lo que yo podía esperar, voy a obtener resultados distintos. Incluso en medio de la muerte. Incluso en medio de la falta de dinero. O en la pérdida del trabajo. Voy a confiar en Dios. Voy a mantenerme firme en Dios. Y esta semana leí un versículo que quiero compartírselos. Porque creo que aquí se encierra este concepto. Marcos 9, 22 y 23. Jesús se encuentra con un joven endemoniado. Entonces, miren lo que dice. A menudo, está hablando el Padre, a menudo el Espíritu le arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo me imagino, Jesús, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo, cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Todo es posible. Todo es posible. Puede que tú estés viviendo una situación en tu identidad sexual. Y te estés preguntando, Dios, no me quita este deseo hacia el hombre o hacia la mujer o hacia mi mismo sexo. ¿Cómo me estás diciendo tú que todo es posible? Si eso está en contra de Dios. Quiero decirte que Dios te puede dar la fortaleza para vivir una vida pura en Cristo. Puede que los sentimientos no se vayan, pero puedes vivir una vida en pureza en el Señor. Puede que estés atado a la pornografía. Yo no puedo salir de esto. Señor, ¿puedes sanarme de esta adicción? Si tú crees, es posible. Se lo voy a repetir por si no me escuchó. Si usted cree, es posible. Y tenemos que actuar en fe. Cuando actuamos en fe, vemos resultados distintos. Hoy hay gente que se está dando por vencida en su matrimonio, dando por vencida en su adicción, dando por vencida en su trabajo, en su tentación, en su identidad sexual. Se están dando por vencidos. Pero al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Cuando cambian la manera de pensar de un vencido a un vencedor, verás resultados distintos. No porque eres especial, sino porque hay uno que te hace especial. Es Cristo Jesús. No porque crees que puedes, sino porque hay uno que puede por ti. Pagó en la cruz para librarte. ¡Guau! En esta parte la gente va a gritar. ¡Ah! ¡Aleluya! Se me va a desarmar todo el sermón, pero bueno. ¿Eres diferente? Porque si eres diferente, tienes que marcar y hacer la diferencia. Y puedes comenzar en tu manera de actuar. Puede que la gente te conozca como una persona de mal humor, como alguien que no le gusta compartir. Puede que tu familia te tenga miedo porque cada vez que pasa algo, tú te enojas y reaccionas con rabia. Puedes comenzar con tu manera de actuar. Actúo de manera distinta porque soy distinto. Puede que por primera vez esta idea que no hay nada que te detenga porque es Cristo quien actúa por ti. Es algo que está haciendo fuerza en tu corazón. Él es quien va caminando contigo en medio de esta prueba. Puedes actuar diferente porque sabes quién es que te hace diferente. Y más aún, verás cosas que jamás imaginaste. Comenzarás a levantarte con una actitud completamente distinta cuando veas los resultados que Dios trae a tu vida. Te doy esta promesa. Cada vez que te levantes por Dios, Dios se levantará por ti. No importa si es enfermedad, no importa si es pobreza, prefiero ser pobre que no tener a Cristo. Te aseguro que verás resultados distintos. Porque no importa cuán diferente sea la situación. Recuerda que tú eres diferente y tienes que marcar la diferencia. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti. Necesitado, Señor Jesús. Desde un aspecto personal, muchas veces no puedo ser distinto, Señor. Tiendo a reaccionar de la misma manera en como el mundo reacciona. Tiendo a actuar, Señor, de la misma manera que el mundo actúa, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo te ruego, Padre, que tú hagas una obra en nosotros. Que tú nos bendigas, Señor, y nos ayudes a entender de que porque somos diferentes podemos actuar en esas situaciones diferentes. de manera diferente. Hoy día quiero hablarte específicamente a ti que estás en este lugar y que te cuesta ser diferente simplemente por el hecho de que no conoces a Jesucristo. Y cuando estoy diciendo que no lo conoces, simplemente eso, no lo conoces. Tienes una idea de Él en tu cabeza, pero Él no es el Señor y el Salvador de tu vida. La Biblia dice que si nosotros reconocemos que Jesús es el Señor que murió y resucitó dentro de los muertos, seremos salvos. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. por lo mismo quiero hacerte esta invitación. Si tú estás en este lugar y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón de una manera poderosa y te está diciendo entrega tu vida a mí. Si en esta hora quieres darle tu vida al Señor, reconocerlo como el Rey y Señor de tu corazón, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. Veo tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. Veo tu mano. Gloria a Dios. Veo tu mano acá. Veo tu mano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Veo tu mano. Veo tu mano. Pueden bajar sus manos. Gracias. Creo que ahí donde estás hagas esta simple oración. Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Perdóname. En esta hora, Señor, reconozco que tú muriste y resucitaste y que ahora vives. Te confieso, Señor, como el Rey y Salvador de mi vida. Toma el control de todo lo que soy, de todo lo que tengo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Experimente, Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información, visita iglesiavidayuta.com Amén y Amén. Amén y Amén. Gracias.